hola cómo están feliz lunes para todos hoy vamos a estar haciendo una interacción donde voy a contarte un poco cómo va a ser la energía para esta semana si la idea es que te tomes un minuto respires profundo y elijas una piedra o un color si nos tomamos un minuto respiramos profundo y elegimos una piedra o un color para ver cómo va a ser la energía para tu semana qué cosas vas a poder trabajar te voy a dar acá un mensaje con el oráculo de la sabiduría también te comparto un mensaje de los maestros y guías y te saco también acá un arcano mayor que va a indicar cómo va a ser esa energía y hacia dónde direccionarla y un ángel y arcángel con un mensaje para vos especial bien si ya elegiste tu color vamos a comenzar para todos los que eligieron la carta roja sí que es el jaspe vamos a empezar con tu lectura bien la energía de esta semana va a estar reinando mucho la fuerza sí la fuerza es una energía que nos invita a tomar dominio y control sobre las situaciones en esta semana sí es como que esta semana vas a tener que trabajar fuertemente en dominar tus impulsos sí en dominar tus emociones también y en tratar de tomar mucho el dominio sobre todas las circunstancias y situaciones que se te presenten esta semana va a ser un momento en el que vas a tener que reconocer tu fortaleza tu vigor tu valor sí y tu determinación para conquistar todo lo que te propongas un mensaje que te da el oráculo de la sabiduría es una mano amiga una mano amiga es una carta que nos invita a buscar esta semana la contención el reparo en los grupos sociales si puede ser que vos seas una persona que estás cargando con situaciones y por ahí te cuesta pedir ayuda y esta carta te dice este es el momento si mientras vos estás en este reconocimiento de tu valor y tu fuerza qué bueno que sería poder contar con aquellos que te son fieles y que te acompañan en el camino bien el mensaje de los maestros y guías para esta semana es relajar y dice dudas de ti mismo y la duda te quita poder personal te cuestionas por demás y te vuelves susceptible a las críticas de al afuera elimina los anhelos de perfección pues son del ego tus inseguridades bajan tu vibración y te llevan a una búsqueda de aprobación constante abraza tu saber como tú no saber relájate no debes demostrar nada a nadie bien el reconocimiento no cierto de tu valor relajarte relajarte pudiendo entender quién sos esta carta tiene un gran poder porque te está diciendo no estás o sea no estás ni bien ni mal simplemente sos y qué importante es a veces poder relajarnos en eso no es cierto con todas nuestras virtudes y también con todas nuestras imperfecciones no como dejar esa necesidad a veces de ir un poco por la vida queriendo complacer a todo el mundo o queriendo parecer perfectos sino estar en un momento donde realmente empezamos a tomar este dominio poderoso de nuestro ser de nuestra verdadera identidad nos reconocemos nosotros primero y eso es lo que genera un cambio sin bien y tu ángel arcángel es el arcángel gabriel y te sale la emperatriz es el momento de actuar conforme a tus planes la creatividad se verá recompensada medios lujosos o abundantes esta carta te habla de otra vez tomar el dominio el control sacar ahí afuera tu espíritu guerrero tu espíritu de lucha reconocer tu valor si eso va a llevar a que vos esta semana puedas estar vislumbrando cómo accionar en base a todas las situaciones que necesitas resolver y necesitas encaminar vas a encontrar esa creatividad para poder avanzar en tus planes y en tus metas bien vamos a ver qué pasa con todos aquellos que eligieron la carta verde sí la carta verde nos trae un arcano mayor que es el mundo el mundo es una carta maravillosa porque nos habla como del momento en el que logramos consolidar un éxito es un momento en el que estamos conformes contentos a gusto en nuestra existencia tal como es es una carta que habla de la conquista de haber logrado cosas esta semana vas a estar manifestando esta energía poderosa en todos los ámbitos es un momento para poder disfrutar del éxito es un momento para poder sentirte cómodo cómoda en tu mundo tal como es todo eso que has creado para vos es este el momento de disfrutarlo de celebrarte esta carta también te abre puertas te abre puertas caminos comunicaciones así que es un buen momento para que interactúes con todas aquellas personas tal vez a través de redes sociales no cierto gente tal vez de afuera que expandas tu mundo si el consejo que te da este oráculo de la sabiduría es para ser justo para ser justo es una carta que nos invita a balancear un poco nuestra vida y nuestra nuestra perspectiva es como que estamos en un momento en el que tenemos que reconocer todo lo que nosotros damos pero también todo lo que recibimos y es un momento en el que es importante decir y hacer hay que encontrar un balance un balance entre dar y recibir si es importante que vos también en este momento empezás a sentir que hay una justicia divina que se manifiesta sobre tu vida sobre tus proyectos sobre tus planes si bien un mensaje que te deja entonces los maestros y los guías es claridad claridad dice aclara tu mente pon orden a tu vida tiempo de encauzar tu energía con claridad hacia un propósito mayor ordena tus rutinas dietas y hábitos meditar puede ser gran ayuda en este momento de purificación y ordenamiento interior y exterior es como que llegas a este momento donde te estás abriendo un mundo de posibilidades y es necesario que busques esta claridad esta purificación esta conexión con vos mismo es un momento de ordenar sí porque a veces cuando uno viene en un proceso donde viene luchando por cosas que quería conquistar y de repente llegamos a ese tiempo donde las puertas se nos empiezan a abrir también venimos con un bagaje de desorden energético porque probablemente tuvimos que usar mucha energía para para conquistar esta tierra entonces ahora es el momento de buscar esa claridad y ordenar bien un arcángel de vuelta al mundo si esto es un mensaje poderoso arcángel miguel un final muy feliz completas el círculo desarrollo y comprensión espiritual las puertas del mundo se abren ante vos en este momento las puertas del mundo de todo aquello que vos venís planeando venís gestando venís buscando tanto sea a nivel vincular como a nivel de tus proyectos a nivel personal si es un gran momento para que cierres ciclos donde has luchado batallas por conseguir esas cosas que tanto anhelabas en tu corazón bien para todos aquellos que eligieron la carta violeta vamos a ver qué tiene esto para vos bien el arcano que te sale con la carta violeta es la rueda de la fortuna la rueda de la los ciclos de la vida nos habla de es el momento de dejar cosas atrás y avanzar hacia el frente es el momento de ir por los cambios ir hacia lo nuevo nuevas propuestas nuevos caminos esta semana vas a estar manifestando mucho esta energía de dejar de insistir con cosas que venís luchando y que ya te das cuenta que no tiene sentido y te vas a dar oportunidades nuevas de cambio vas a estar muy pensando en esa energía del movimiento y del cambio la carta que te sale como consejo del oráculo de la sabiduría es el por qué y esta carta es interesante porque nos dice hay momentos en los que no es importante detenerse en los por qué de las cosas que tal vez no fueron como vos esperabas el por qué esas respuestas van a llegar solas si van a llegar tal vez en la meditación van a llegar en esos momentos que te tomes de silencio para estar con vos mismo con vos misma reflexionando pero es como que no te encapriches en entender ahora porque las cosas fueron o no fueron como vos esperabas si no es no es este el momento para detenerte acá la rueda de la fortuna te dice es momento de avanzar si dejarlos porque te va a permitir conectarte con el cambio y no detenerte bien el mensaje que te da entonces los maestros y los guías es creer no aprovechas tú aquí y ahora y todo transcurre muy rápido sobre exiges tu cuerpo desobedeces tu corazón descrees de ti mismo se te pide tiempo de reposo y soledad para reconectar con tu alma cuando tú creas en ti harás grandes cosas maravilloso porque para poder cerrar ciclos y dejar de preguntarte por qué las cosas son o no son de tal o cual manera es importante que creas que creas en la vida que creas en la evolución que creas en tu espíritu divino que es sabio y este es el momento de creer en vos mismo dejar de sobre exigirte escuchar a tu corazón sí para poder avanzar bien y un mensaje que te dejo es el 2 de gabriel y dice toma decisiones ambiciosas y arriesgadas posible gran avance relaciones significativas con personas que comparten tu perspectiva qué importante que es cómo se conecta en este caso la rueda de la fortuna si el avance el movimiento ese es el tiempo de creer creer en vos mismo en vos misma dejar de preguntarte por qué si dejas el por qué empezás a creer en vos misma en vos te conectas con la energía del cambio del movimiento y vas a estar tomando grandes decisiones esta semana creer en vos para tomarlas y dejarte llevar por eso y acá te dice gran avance gran avance confía en el movimiento de la vida y eso te llevará a grandes resultados bien quería compartir con ustedes un poco entonces esta interacción espero que les haya gustado desde ya te agradezco que me dejes algún comentario a ver qué qué grupo habías elegido y cómo te resonó si te sirve para tu vida y te ayuda bueno y desde ya obvio te deseo lo mejor para esta semana para estos días este inicio de mes además de febrero te agradezco que compartas este rato conmigo un poco más que te agradezco que compartas este rato conmigo y te quedas en el movimiento de la vida y te quedas en los